Hola amigos, su cazador de ofertas aquí en Alexander Ford. Explosiones no, escándalo no, música ruidosa no, solo grandes ofertas aquí en Alexander Ford. Nos tenemos que deshacer de nuestro acceso de inventario del 2012 y lo tenemos que vender ahora. Compra este fabuloso 2012 por poco, exporta solo $17,609 con un ahorro de más de $3,500 dólares. Tu auto vale más que nunca al darlo a cambio solo en Alexander Ford. Diferencia que tú puedes contar. ¡Gracias!